¡Adiós! ¡Listos! ¡Ahora sí, señoras y señores! Esta es la mesa, la mesa del virus social. Empezamos con... ¡Ruby González! Ahí quedó, Chavis. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve en casita. El primer virus social se titula Al Infinito y Más Allá. Vamos a verlo. ¡Eso es alta tensión! ¿Qué va a ser? No. No, no, no. Por favor. ¡Ájate! Se quiere lanzar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuánta altura, señor Chavana? No, no, no es una verdadera loquera esto. No está bien. No, se va. No, m***o. ¡Viejo, bájate! ¡Ah, su... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Está muy fuerte, señor Chavana, ese video. ¡Qué feo! Se creía un adulto. Y luego el título que le pusieron, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Quién se encarga de esto, en buena onda? En buena onda. ¿Quién se encarga de esto? ¡Qué mala onda! No, muy mal, muy mal. No, así no, así no. ¡Protesto! ¡Protesto, Conan! ¡Ándale! Espérate, espérate, espérate. Se acaba de poner botox. ¡Ah, ya! Vamos a cosas más importantes. Mi respeto, que Dios lo tenga en su santa gloria. Juanito, por favor, pásele. Juanito, déjame, me pongo de pie, de este lado. Póngase el cubrebocas, Juanito, por favor. Póngase el cubrebocas. Y ayúdeme, Sandra, por favor. Está llegando Juanito. Buenas noches. Acérquese un poquito más para que me platique. Porque llegó usted hace rato y me trae un reconocimiento. Un reconocimiento. Es una Asociación Nacional de Caricaturistas y Retratistas de México. ¿Pero reconocimiento por qué? Reconocimiento por ser el mejor conductor de aquí de Nuevo León. Estamos regalando un reconocimiento. ¡Ale! Todo es parte de México. Déjeme darle lectura. La Asociación Nacional de Caricaturistas y Retratistas de México otorgan el honorable reconocimiento al periodista señor... ¡Ah, CIR! ¡CIR! Como título inglés. Se confundieron allá. Ernesto Chabana Cubos. Por su destacada labor en la lucha constante del fomento de los valores familiares y la cultura en México. Y aquí Juanito Caricaturista, Juan Antonio Gutiérrez Quirós, primer vocal. Y pone la Ciudad de México a 4 de enero de este año. Muchas gracias. No, al contrario, agradecerle a usted que... ¿Y qué traes acá de este lado? Tenemos una sorpresa. A ver. Esta es hecha por mí. ¿Y a mí qué me trajiste? A ver. Ay, nos hace mi dios. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonita, Chávez! Juanito Caricaturista, muchísimas gracias. Esto para mí es de verdad un súper detalle que lo voy a guardar con mucho cariño, mucho afecto. Muchísimas gracias, si no al contrario, por hacernos felices en esta pandemia y todas las noches estamos viéndolo y que nos emociona. En Ciudad de México es un día especial, el día de hoy. Se puede decir, pero yo soy de aquí de Monterrey. Y esto elegimos a cada estado, a cada conductor, le llevamos un reconocimiento. Muchas gracias. Por la alegría que nos dan en las noches. Muchas gracias. Pero qué hipócrita, Juanito, porque tú me regalaste también a mí lo mismo y me dijiste lo mismo. No, no, él no fue. Claro que sí. No se lo pagó este nunca. Él me lo regaló. Ah, entonces fuiste tú hipócrita. ¿Por qué hipócrita? No. Porque me dijiste tú que me había mandado, Juanito, con la misma palabra. No, no, no. Yo no es cierto, yo te lo regalé. Ándale, al contrario, ¿no? Muchísimas gracias a usted, señor Chabona. Gracias. Y lo voy a guardar en un lugar muy especial. Ojalá y lo desmarque, lo ponga en su sala. Claro que sí, en un lugar es... No, no, usted es envidioso. No, no, usted es envidioso, Conan, no. Ah. ¿Por qué eres así? Qué malo. ¿Por qué eres así, Conan? Ay, pobrecito. Juanito lo hizo con mucho cariño, Conan. ¡Me está confusionando! No seas bañado. ¿Por qué eres así, tan mala persona? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Estás bien? Envidioso, envidioso. No puedes ver que algo le regalen a Chavis. Él me regaló uno. Por eso, pero si él te lo regaló, ¿por qué destruyes el del señor Chavana? ¡Envidioso! Ayúdenme, por favor. ¿Qué tienes? Mira, ya dice los ojitos, mira. Él fue el que me lo trajo. Mira los ojitos que tiene, ¿eh? ¿El señor trabajó horas? Mira, está llorando. Ve, ve los ojitos que tiene. Lamento lo que está pasando. No, no se vale, no se vale. Me llevó seis horas a hacer el trabajo. Ayúdenlo, por favor, ayúdenlo. No, no, aquí está bien, aquí está bien. Ayúdenlo. Por favor. Ramón. Con mucho cuidado, por favor. Pobre hombre. Allá, atiénanmelo. Hoy Juanito me entregó una caricatura y un reconocimiento y en esto terminó la caricatura con horas de trabajo de un artista como Juanito y estoy muy decepcionado por el trabajo que echó a perder Conan Vick. Conan, le tomó seis horas de su tiempo, ¿eh? Lo mismo, lo mismo hicieron conmigo. Lo mismo hicieron conmigo. Y me regalaron totalmente igual lo que usted está recibiendo dos semanas después. Y no es justo, no es justo tú, Juanito. De casualidad. Hablaste tú de mí, me dijiste tú que yo era el mejor. Que cállate, que conducía muy bien junto con Chavana. Eres un hipócrita. Y luego aparte me hiciste llegar con él. Pero ¿por qué eres tan envidioso? No, 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 es que sea envidioso. Y a ti ya te lo regalaron porque se lo destruyes al señor Chavana. Estaba súper padre. Firmado por Juanito. Vamos a ver aquí la repetición. Qué mal. Y señor Chavana... No, 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 se envidió. Vean lo que hace con este muchacho que está descuidado y de repente... Qué bárbaro. Sopas. Está llorando Juanito. No, no, no. Se le vean las patitas ahí, Antonio. Te pasaste. Está llorando Juanito. Está llorando Juanito. Qué mala onda. No se vale. Juanito. No se vale, señor Chavana. Uno con mucho esfuerzo me desvelé anoche haciéndoselo. Acabé a las 7 de la mañana para terminarle su trabajo, para traérselo y para que me hagan esto no se vale. Espérame, no, espérenme. Lo que pasa... No, no, no. Lo que pasa es que tú tuviste la culpa. No, 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 no. Nos están mintiendo los dos. No, nos están mintiendo los dos. ¿Qué le pasaste? Te pasaste. Qué mala onda. Ha de ser el papá de Antonio o algo. No, no, no. Tú tienes la culpa porque por ti... Escúchalo. A mí me dijiste unas cosas y luego a Chavana le están diciendo las mismas cosas que me dijiste a mí. Te pasaste. No, no se vale. No, no se vale. Ponme la repetición cómo le pegó a Juanito. Para que me hagan esto no se vale. Espérame, no, espérenme. No se vale. No, no se vale. Qué feos modos. Y gracias a toda la gente que me apoya porque me dice no te dejes. No te dejes de todo porque todos están en contra de nada. Chavis, qué ironía le dibujó la mano de Conan aquí en la frente. No, qué bárbaro. No, qué bárbaro. Qué bañado. Y yo, habla con Conan. Qué mal. Chavis, animal. Ah, y luego lloras, animal. Juanito, gracias. Está llorando. Está llorando. Está temblando Juanito, Chavis. Está temblando. Se siente mal. Algo le pasa a Juanito. Se siente mal. Rápido. Algo le pasa a Juanito. Juanito. Se cayó Juanito. El golpe fue muy fuerte. Por favor, el paramédico. Conan. Proteste, Conan. Ayúdenlo, por favor. Ahí vas otra vez. Elicóptero. Oye. Eh, ¿qué tienes? Chavis, debería de castigar a Conan. A ver, saquenme fuera a Juanito. Ya lo dejó lastimado. Por eso, tú estás viendo. Se aprovecha porque Juanito es bien lindo. Ya, por favor. No, no. El elicóptero, no. No, el elicóptero. Se le cayó. Ya. Ya, mire. Ya, por favor. Chavis, ya se lo arreglé. Ah, muchas gracias. Ya me lo arreglaron. Ya se lo arreglé el cuadrito. Qué bárbaro. El chocho. Esto fue lo que quedó. Pero qué bueno que el reconocimiento, pues, por lo menos ese sí lo voy a tener. A tener. Gracias. Ya se guardó mi reconocimiento, ¿verdad, Pacote? Muchas gracias. Pásame lo mejor, Pacote, pues, si no me lo va a quebrar a mí. ¿Qué pasó? ¡Está temblando! ¿Qué hicieron? No, qué despapalle, niño. Parecen niños chiquitos estos. ¡El helicóptero, su amigo! 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 ¡No puede! ¡No puede! Ya, por favor, pásame mi reconocimiento. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Eh, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué tienes? ¡Ay, la cabecita! ¡Y bárbaro, con él! ¡Ay, agárranos ya! Ya, por favor. ¿Qué he hecho? ¡Llévenselo! ¿Qué pasa este animal? ¡Ay, de verdad! ¡Ay, qué miedo! ¡Contróle los caminos! ¿Sabes qué? Vamos a una pequeña pausa. Una pausa. Y volvemos a el show. ¿Estás listo?